Para que la sanidad funcione y es simplemente quitar ese miedo y que tengan esa libertad los profesionales de poder hacer las cosas hasta lo último que haya que pedir por vosotros. Que nadie le tenga que recriminar, que os ha pedido una prueba, que os ha derivado el especialista o que ha podido recetaros el medicamento que le salga a él de las narices porque él cree que es el mejor. Y que no manipulen más ese poder que nos da la ley a los médicos y que no lo perviertan esos colegios de médicos rancios que lo único que salvaguardan es intereses privados. El día que a mí, que en este movimiento me pilléis mandando un duro o haciendo cosas al revés de las que digo, en ese momento llamadme lo que queráis, estaréis en vuestro derecho. Muchos, mientras tanto como yo, muchos y somos muchos y hay muchos profesionales que se dividen por eso y pensad por vosotros mismos. Joder, yo sé que es difícil, pero soy joven, pero he tenido abuelos y estoy cansado. Estoy cansado de estar reviviendo continuamente el odio y la mierda que están echando continuamente unos y otros de cosas que todos lamentamos que pasaron en este país. Y eso, a partir de ahí, pensemos en esto. Porque yo tengo compañeros que piensan cada uno como de su padre y de su madre, pero en Granada demostramos que nos unimos y fuimos capaces de conseguir hoy dos hospitales completos. Que podemos pelear más cosas, sí, pero que penséis que es posible. Y simplemente que vosotros seáis los que os grabéis el vídeo, os pongáis la cámara, denunciéis, hagáis un comentario, no tengáis miedo a decir lo que pensáis, sed vosotros mismos. Y nada más, si yo creo que siendo vosotros mismos, se queda al lado la hipocresía que es la lacra de la corrupción. Y no tengo nada más que decir. De libertad de expresión. De libertad de expresión.